¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! A mí me pasan puras cosas buenas. Por favor, Diosito, que me den el trabajo, porque si no, no sé qué cosa voy a hacer. Perdón. Sí, 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 voy llegando. Guau, esto es bastante dinero. Con esto podrá comprar los medicamentos que mi mamá necesita. Pero quizás la persona también lo necesita. Pero yo también lo necesito. No, 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 no. ¿Pero ya llegaron los postulantes? Disculpe, señorita. Sí, dígame. Tóme, se le cayó su dinero. Gracias. Ay, este dinero no es mío. Si se me perdía, no sé qué hacía. Debe tener más cuidado. Sí. ¿Vienes para la entrevista? Sí. No te preocupes, te va a ir muy bien. Gracias. ¿Vamos? Sí. Buenas tardes. ¿Ustedes también vienen para la entrevista? Bueno, ¿y tú qué? ¿Piensas que te van a aceptar con esa vestimenta? Eso no tiene nada que ver. Estoy aplicando como cualquier persona. ¿Para qué puesto vienes, ah? Para limpiar los pisos, recoger la basura, ¿no? Ese es un buen puesto. Este es un traje que me lo regaló mi papá. Me lo puse hoy porque es un día importante. ¿Ah, sí? La próxima vez viene que te regalen lo mejor, pues. Porque eso parece que se acaba en la basura, oye. ¿Qué piensas? ¿Que te van a aceptar? ¿Ah? Más pareces un alba. Es más, mira. ¿Por qué no te compras una camisita? ¿Qué dices? Oye, ¿y ese dinero? ¿Qué tiene? ¿Ese es mío? Yo lo encontré en la misma cantidad justo del camino para acá. Da igual. Yo creo que ese dinero debes devolverlo. Porque yo me encontré algo parecido. Bueno, y lo entregué a la señorita. Porque me dijo que era de la empresa. Yo me lo encontré. Ahora es mío. Sí, total. ¿A poco estoy roto, no? Tú vete de tus cosas hoy. Sí, y si tú lo devolviste, problema tiene. Ya sabes, ah. Calladito. Ni una sola palabra. Buenas tardes. El licenciado nos está esperando. ¿A los tres? Sí, a los tres. Buenos días.